¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más a este subcanal. Este día les traigo esta reseña de estos productitos de Covergirl que déjenme decirles que la verdad yo ya los he usado y me encantan, pero quiero ponerlos a prueba con respecto a su duración. Así que les presento esta basecita que la verdad es de cobertura suave, pero me encanta para el día a día. Se llama Aqua Smooth y pues mi numeración es 705 Ivory Marfil, chicas. Y también vamos a estar poniendo a prueba lo que es su polvo para sellar la basecita y su nombre es Advanced Rhythians, así como radiante, chicas. Y pues es un polvo, chicas, que mi numeración es 1-15 Classic Beige. Así se ve el tono, chicas. Espero que la verdad le haya atinado al tono. Así que vamos a comenzar a aplicarlos para saber el resultado. Voy a estar preparando mi rostro, como siempre, con este aceite de rosa de Fisian Formula e-Hangover de Too Faced. Ok, chicas. El empaque es así. Es en azul. La verdad es que está muy bonito. Como les decía, su nombre es Aqua Smooth. Las propiedades de esta basecita dicen que Makeup Mass Titanium Dioxide Sun Cream y pues trae un 20, chicas, de protección solar. Es un maquillaje, como lo dije ya antes, suave, chicas. No tiene una cobertura muy fuerte, así que es muy bueno como para el día a día. Y lo voy a comenzar aplicando con mis deditos. Así que voy a difuminar con la esponjita de Real Techniques del lado derecho y del lado izquierdo con mi brochita, como siempre. Y la verdad es que está muy bonito. Y la verdad es que es demasiado ligera, así que voy a dar una segunda capa. Pero déjenme mostrarles cómo se ve la piel. Y bueno, así se ve la segunda capa. Y sí, es ligeramente muy clarita, aunque es como, no sé, chicas, como un tono cenizo, porque realmente se ve oscurito. Pero ya puesto se ve un poco cenicito. Pero en realidad no me molesta el acabado. Me gusta mucho para el día a día. Nada más que como que lo voy a, pues, oscurecer un poco con el bronzer y así. Ustedes saben, con esas combinaciones que hacemos. Pero sí, está buena, pasable, pero sí cumple su función, ya que dice que tiene una cobertura suave, así que es muy ligera. Y sí, realmente es ligera, pero se ve muy linda. Así que me voy a pasar a sellar la base con su polvo. Y me llamó mucho las propiedades de este polvo, chicas, porque es un polvo compacto. Desafía la edad. Dice que no tapa los poros, que es probado dermatológicamente, como todo producto siempre lo dice. Sin aceite, sin fragancia y adecuado para la piel sensible. Dice que su fórmula es sedosa, suave, que contiene pigmentos abrillantadores, cosa que me gusta. Y que deja un acabado uniforme y, chicas, natural, que sobre todo eso es lo que nos encanta. Y dice que, pues, es súper bueno para vernos mucho más jóvenes. Así que vamos a ver si es cierto. Y este es un poquito más oscuro que la base, chicas, porque yo quería que hubiera un balance. Ustedes saben, si compramos la base más clara, porque no encontramos nuestro tono o equis, pues compremos el polvo que sea más oscuro. O viceversa. Con su esponjita voy a estarlo aplicando. Y bueno, así se ve la piel. La verdad es que me encantó el resultado porque es, como se dice, un acabado suave, pero natural, chicas, para rejuvenecernos, como dice su empaque. Ahora voy a terminar todo mi maquillaje y ya regreso. Y bueno, chicas, así se ve el maquillaje ya terminado. Así que, pues, voy a probarlo por un par de horas y ya regreso. Y bueno, chicas, ya regresé después de un par de horas. Chicas, como pueden ver, son las 9 y 37 de la noche. Y así es como luce lo que es la base, el polvo. La verdad, chicas, yo sinceramente sentí que, por ejemplo, en esta área se fue muchísimo. Es algo que... Que, pues, no se ve la base ya en esta área. Acá veo yo como que, no sé, se alcanzan a percibir, pero se ven unos como puntos chicas en ambos lados. Y no es que me andaba tocando ni nada, simplemente no sé por qué en esos puntos es donde se ha ido más la base. Pero me ha gustado porque, pues, en sus propiedades decía que era de cobertura media, aliviana. Así que, pues, la verdad, cumplió su función. Está súper bonita como para el día a día. Súper suavecita, súper ligerita. Y... Y sí, lo único que sí noto como que... Como no era mi tono, chicas. No era mi tono. La notaba como ligeramente cenicita. Aunque, eh... Pues, no es que se ve tan... Tan mal. Se ve como naturalita, nada más que tenemos que verla como bien de cerca para alcanzar a percibir eso. Pero sí. Se ha ido de algunos lados, como cortando, no sé. Bueno, toda esta zona está perfecta. Pero esta zona es la que yo noto como... No sé, chicas, en la frente yo creo que igual se ha ido bastante. No sé. Y bueno, sin decir más, porque las pruebas hablan por sí, solas, el antes y el después. Simplemente esta es mi reseña muy sincera. No será una de mis bases favoritas definitivamente, pero si tú quieres un ligero cambio en tu piel, pues puede ser que estos productos sean para ti. Y pues esto ha sido todo por hoy. No olviden de suscribirse si aún no se han suscrito, de regalarme, como siempre, sus likecitos, mil de cariñositos y de compartir este video o el que ustedes más prefieran. ¿Para qué? Para que esta pequeña familia siga creciendo. Y así sin más que decir, ahora sí, nos vemos en la próxima. Bye. Bye.